¿Cuáles son los primeros pequeños resultados que han surgido el fin de semana y también el día de ayer? Empató Newells, perdió Central el día viernes, empató Newells el día domingo ante Lanús por 1-1, Central perdió 3-1 el día viernes ante Banfield en el Florencio Sola, y ayer, en el comienzo de la fecha 28, Rosario Central empató 3-3 ante Talleres y todavía sigue ilusionado con la Copa Libertadores, pero está un poco complicado hoy porque si gana Defensa y Justicia lo pasaría y ya estaría momentáneamente fuera de la Copa Sudamericana. Vamos a empezar con el informe del día de la fecha, que es el informe del deporte, el deporte argentino en ascenso. ¿Por qué digo en ascenso? Porque la verdad que en los últimos años el deporte argentino le ha ido muy bien, a nivel mundial, a nivel olímpico y a nivel local también. A nivel mundial podemos ver los Pumas, los Pumas vienen haciendo excelentes mundiales, ya de 2007. ¿Se acuerda de aquel mundial de Francia? Terminó tercero, por ejemplo, ganándole a Francia, al local, a uno de los grandes del rugby mundial. Acá, ganando en el Championship Australia, acá en la Argentina, también en el mundial de Inglaterra, llegando casi y quedando afuera por semifinales, haciendo un gran papel. Como siempre, los rosarinos dentro de la estructura de los Pumas. Juan Imao es uno de ellos, en los Pumitas también le ha ido muy bien al rugby argentino. Ahora también con los jaguares, con los jaguares más o menos, pero tiene una idea básica para empezar a jugar y por ahora le ha ido bien, aunque no ha podido llegar a las finales del Super Rugby. Del otro lado podemos hablar también del hockey. El hockey que, obviamente, del lado femenino siempre trajo alegrías al espectador argentino. El espectador argentino del hockey, obviamente, uno de los deportes populares de la República Argentina. Obviamente, nombrar a Luciana Imares a nombrar al hockey argentino. Sonora Gardosarina, éxito y ejemplo en todos lados, ahora ya retirada de la selección, pero siempre sacando muy buenos jugadores, muy buenas jugadoras. El hockey femenino, las leonas que siguen haciendo historia y siguen jugando como en las viejas épocas. Y eso es bueno. Y ahora los leones, el equipo de Chaparretegui, de Carlos Rettegui, que fue controvertido porque lo puso Aníbal Fernández en un momento y se habló mucho de Chaparretegui como técnico. Bueno, fue tercer puesto en el Mundial de Corea, de hockey masculino, por supuesto, y llegó a la final medalla de oro en hockey masculino en los últimos Juegos Olímpicos. Tremendo lo de Chaparretegui, tremendo, obviamente, lo de los leones, también con presencia rosarino. Claro que sí, el tenis, vamos a olvidarnos del tenis, vamos a olvidarnos de Renzo Olivo. La promesa de la ciudad de Rosario está yendo muy bien. Ha quedado afuera, bueno, en primeras rondas de varios grandes lámps, pero la verdad que está tomando una enorme importancia el rosarino. Fue parte del equipo de Copa Davis de Argentina en la final ganada. Y además, si hablamos de tenis, tenemos que hablar de Juan Martín del Potro, el tanque, el grandote de Tandil, la torre, que está volviendo a ser otra vez de las suyas y está dejando en el podio al tenis argentino. Otro deporte más importante también es el básquet. Se terminó la generación dorada, pero se viene generación de nuevos jugadores. Federico La Provítola, lo tenemos a Campasso, Facundo Campasso. Dentro también de algún esquema de algún veterano que pueda quedar ahí, como el ejemplo de Luis Escola. Y si hablamos del fútbol, ahí me parece que ya podemos decir que Jorge Sampaoli va a empezar a hacer un recambio importante y generacional. Ya lo empezó a hacer en los sextos amistosos, pero tiene que hacerlo también dentro de lo que sería el plantel en sí. Hay algunos jugadores que ya cumplieron un ciclo, podrían estar afuera, hay otros que están haciendo cosas bien y podrían estar ingresando a la selección mayor. Pero la verdad que ha llegado a tres finales, obviamente de su campeonato no lo han podido ganar, pero ha llegado. Lo importante es llegar. Así que el fútbol, el deporte argentino, no solo el fútbol, sino el deporte argentino en sí, señores, está en alza. Así que...